Un total de 849 familias de territorios indígenas de nuestro país ya cuentan con una vivienda propia, para lo cual se realizó durante la presente administración una inversión superior a los 9.540 millones de colones otorgados a través del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Los territorios indígenas beneficiados con bonos de vivienda en los últimos dos años son Alto Chirripó, Cotobrús, Rey Curré, Salitre, ubicados en los cantones de Cotobrús y Buenos Aires, aquí en la zona sur de nuestro país. El diseño de las casas en este tipo de territorios es diferente al resto del país. Un proceso de diálogo con las asociaciones indígenas sobre sus preferencias, se obtuvo un diseño arquitectónico adecuado a su cultura y materiales de su predilección, vinculado además a aspectos de clima y topografía. Muchas comunidades están alejadas de centros de población y el traslado de materiales debe hacerse en helicóptero, embarcaciones a través de ríos, al lomo de caballos o incluso al hombro de los trabajadores por la montaña. Todos los elementos estructurales y complementarios de la casa, así como las paredes, se edifican en madera importada, la cual está certificada y conlleva tratamientos químicos para hacerla más durable. Además, las viviendas están cimentadas sobre pilotes de madera anclados sobre pedestales de concreto. Estas viviendas se otorgaron en Limoncito de Cotobrús, Salitre y Rey Curre en Buenos Aires de Punta Arenas. Tenemos que trasladarlo en vehículos 4x4. Inclusive llegamos hasta un punto donde ya el 4x4 no puede seguir haciendo su recorrido y tenemos que recurrir o a cuadraciclos, a mulas, a caballos y lo más importante aquí, tenemos que usar mano de obra indígena. Desde la creación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda en 1986, ya se entregaron a familias en territorios indígenas 8.729 bonos para una inversión superior a los 56.000 millones de colones. Gracias. 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 Gracias.